Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Miguel Santiago. Para ti, Santi. Ok, me presento. Yo voy a hacer el que te hace 20. Sí, perfecto. Mira, estos son mis estudios, mis experiencias. Tú sabes, cosas de leer y nada más. Ok, tienes muchos estudios. Interesante. O sea, te puedo hacer un par de preguntas. Perfecto, perfecto. Para estudiar mis estudios. Ok. ¿Cuál es la diferencia de una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Ay, es fácil. Eso se ve en el Play Kinder. Es la suma, en pares. Tú sabes, cosas de no menos. Ok, ok. Entonces, ¿por qué vienes a esta entrevista? O sea, ¿qué te motivó a pertenecer a la NASA? Eso es muy bueno. ¿Sabes? A mí me gusta viajar. Ok. Pero, ya viajé a todo el mundo. Ya pasé. Pero me falta el espacio. Entonces, mi sueño es viajar en el espacio y ser como post-backer. Esta es una de nuestra serie. ¿Los arts? Sí. Ok. O sea, te puedo hacer otra pregunta diferente a la anterior. Sí. O sea, ¿qué harías? ¿Qué pasaría? Si te oí... una vasila llena de agua y una de aceite. ¿Qué pasaría? Yo pensaba que las ranas eran un poquito más... más difícil. Pero, ¿qué pasa? Tú le echas cebollita, arrocito, lo dejas cocinar y... a comer. Ay, Dios mío. Ay... ¿Por qué íbamos a concentrarte acá en la NASA? Eso es porque soy de mi pobre. Tengo estudios. Y... estudié en Harvard. Entonces... Tú sabes, el Harvard estudiar... Y... Tú sabes que soy el mejor y... Pues... Yo sé que tienes que hacer preguntas, creo. Tú sabes mí con todas esas estudias. Tú sabes. Pues... Tengo un trabajo para ti. ¿En serio? Y muy bueno. Ay, pues... Yo sabía. Me emociono solo para... para emocionar. Acá hasta tengo el contrato... para que lo puedas firmar. Acá en que estoy solo. Te he venido a preparar. Sí. Y es... para... que laves los baños de los empleados. Te gustaría.